Ya sabes a quien mandarselo Yo te dejé, yo te dejé, disparaste y te tumbé, yo te tumbé Vamos a hacer el bug, lo primero que tenemos que hacer es irnos a zona social y comprar bloque de construcción Después irnos a este faro, colocamos un bloque diagonal que nos quede un poco la cabeza afuera Y luego hacemos un giro de 180 y colocamos otro bloque y luego entraremos al piso Es importante que vayan agachados Cuando estén en la zona de tiro, le dan en la tabla para que los saque Compran las armas y listo a construir en el Yo y mi compa cuando le robó las kills ¡Gracias! 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 ¡Gracias!